¡Muchas lunes! Un trozo de benedad Algo que nunca pude detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento Y me dice estar Camino y cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por maneras se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó Se tendió en el suelo Se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho florezcarme Si brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento Yo soy libre como el viento que recoge mi lamento Y quiero sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!